¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y me encuentro aquí en Puerto Rico, Dorado, Puerto Rico. Voy a estar dando una charla de motivación. Lamentablemente no voy a poder grabar la charla con esta cámara, ¿verdad? No me voy a bajar con la cámara allí a bloguear con un loco que diga, pero este este loco viene a trabajar aquí o viene a bloguear. Bueno, que bloguear es un trabajo, pero tú sabes, vengo contratado. Ya me apretan aquí, para apretar aquí. Como les iba diciendo, voy a estar grabando unas cositas durante el día de hoy, pero durante la charla no voy a poder grabar. Ahora, si tú quieres saber lo que va a pasar en el día de hoy en P-Po'kin R, pues es sencillo. Déjame salir del ascensor porque tengo eco aquí, pero salimos, quitamos el eco, ahora sí. ¡No te vayas! ¡Terricola! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡ymmen la madre, sé en 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 la madre. ¡DYS, DIMENE ALGO TERÕÍCOLA! ¡DÍMELO, DÍMELO, DÍMELO, DÍMELO TERRÍCOLA! OE, YA DESAYUNADITO, mira, ya eso, ah, ya eso lo maté, ya eso lo maté y son las 7 y 14 apenas estoy a 6 minutos de llegar, o sea, ya las, perdóname las 7 y 14, y ya entonces a las 7 y 20 voy a estar allí y a las 8 es que se supone que yo entre para tomar la charla de seguridad para entonces empezar yo a hacer la charla mía, ¿verdad? pero me gusta estar así, es mejor temprano que tarde, yo nunca he llegado tarde a un sitio, nunca bueno, la verdad es que sí, he llegado tarde a un sitio, pero era muy chiquito y era culpa de mi papá, pero desde que yo voy a los sitios, nunca llego tarde, hay que salir temprano a los sitios, gente, no hay excusas se te explota una goma, no importa, porque vas temprano, hay un tapón, no importa porque vas temprano, así soy yo Terricola, ya aquí tempranito, aquí en esta guagua al lado, está la persona que me contrató su nombre es Diana, no voy a decir su apellido ¿verdad? no estoy autorizado, pero ha estado pendiente a todo, al vuelo, a que tuviera el carro alquilado, a la cuestión de la reservación del hotel me ha tratado como un rey, así que nada, ya hay que dejar la cámara aquí, porque es una farmacéutica, hay unos controles de seguridad, pero cuando yo regrese, pues les cuento cómo me fue, una pena, ¿verdad? que no pudiera grabar por lo menos parte de la charla para que ustedes la vieran, pero vamos a grabar más cositas hoy ya di la primera charla al grupo de por la mañana de BASF la planta de químicos en Manatí, ahora regreso a las 3 para dar la charla al grupo de por la tarde y ahora voy a almorzar, me hablaron del rincón del Antojao, me hablaron de Gloris Café en el pueblo y me hablaron de un sitio que se llama Cafeína en Ciales pero es literalmente como a 5 millas de donde yo estoy, todavía no sé a donde voy a almorzar, pero ustedes lo van a ver aquí en el video, así que pendiente la gente está por Instagram tirándome al inbox, mira, tal sitio, mira tal sitio, porque pregunté por los stories, ya tú sabes este, así que mira estoy parqueadito aquí, mira, parqueadito aquí es lo que me decido oye, la charla me encantó o sea, el feeling del público wow, mano, que bueno es trabajar en lo que a uno le apasiona de verdad, soy privilegiado oye, 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 oye y vine a a Ciales, al ladito donde yo estoy dando la charla y voy a ir a un restaurante que se llama Don Carlos no sé si es bueno, pero voy para allá y estoy aquí, dice, mira, aquí dicen buenísimo oye, te están pagando por eso y estamos aquí, miren, el paseo lineal ok, Juan Antonio Corretejer y miren qué cosa espectacular no, si es que te digo Puerto Rico es otra cosa mira eso, mira esa vista, mira mira esa vista y mira el columpio, mira el columpio mira, uy, yo espero que esto no se ah no, pero no sea columpio es nada más que para sentarse, mira y te voy a enseñar otro que está ahí con una bandera pero miren esto, miren esto miren qué cosa espectacular miren, miren esto está chulísimo aquí para venir con una novia y uno sentarse ahí la piedra bendita la piedra bendita la piedra bendita que está ahí mira, mira qué chévere mira, mira aquí la gente viene se toma su fotito mira mira vamos a subir por aquí mira qué linda la bandera mira qué linda la bandera ahora voy a voltear la cámara para que vean esto miren qué cosa espectacular mira qué cosa espectacular a la verdad que como mi país ninguno eso es lo que hay bajamos la escalera aquí yo voy a llamar a la hombre a ella que me tome una fotito aquí tú sabes que se vea que estoy en Ciales y en Puerto Rico y sigo para el restaurante oye y este caballero que está aquí Peter ah Peter y por ahí ha estado mal por ahí ha estado mal mira y esta mira mira qué cosa bella mira qué cosa linda mira Johanna Johanna tírale un beso a la gente ahí que te ve a María Escoqueta Johanna Coqueta apareció Peter aquí en el mirador este y me dijo oye te tengo un obsequio qué es lo que tú me vas a dar cuéntame nos vamos a entregar a nombre de turismo prensa y comunicaciones del municipio de Ciales ya no va a ser del municipio de Junco coño si estamos en Ciales nuestra bandera ok el pasaporte ok información de lugares de interés de nuestro pueblo de Ciales gracias por visitarnos en Ciales no oye gracias a ustedes y gracias mira para allá qué cosa bella mira para allá y tú entonces todos los días estás aquí con esa vista sí wow recibiendo a todos a todos los visitantes bello bello y mira para allá esa charquita para uno tirarse ahí qué tú crees es nuestro río no yo sé pero ahí es en la charquita cuando íbamos a tirar yo tengo que desnudarme y tirarme allí tú me paras la gente para que no pase porque yo aunque yo desnudo de cerca no se ve mucho imagínate allá abajo y acabo de llegar aquí al restaurante Don Carlos que está ahí atrás pero mira esto mira esto esto está lleno parking lleno me imagino que debe ser bueno coño porque está lleno esto aquí yo no sé yo no sé qué es lo que hacen qué es la cocina pero para allá vamos a almorzar mira qué bonito esto mira mira Don Carlos Restaurant aquí en Ciales bueno pues vamos para allá adentro a ver qué pasa a ver cómo está la comida oye y entré por ahí para adentro ni siquiera me senté vine a mirar más o menos el sitio mire qué chévere esto tienen el salón comedor ahí adentro tienen un patiecito aquí bien chévere me gusta quedó chévere el letrero ese de que I love restaurante Don Carlos no va a decir I love I love Burger King no 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 mire qué bonito esto aquí mire qué bonito esto aquí para darse una copita de vino y mira para allá mira qué chulo mira qué chulo mira oye esto es PR papá esto es PR a mí me va bien en Florida pero oye aquí uno viene lo que uno respira es sabor boricua voy para allá adentro a almorzar debe estar buena la comida aquí porque por lo menos bonito el sitio está vamos allá vamos a pedir la comida bueno terrícola estoy aquí vine me senté nadie me ha dicho nada no 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 sé no me dieron mira venga por aquí qué sé yo yo caminé di la vuelta por todo esto y me senté en este salón que es con aire acondicionado vamos a ver que llegue alguien yo me senté aquí a lo loco no sé veremos a ver qué idea de almuerzo aquí como les dije me senté nadie me mandó a sentar yo me senté aquí ahora rápido que me senté llegó una muchacha que se llama krishnara que va a ser la mesera que me va a atender súper atenta o sea me dijo mira tengo esto de almuerzo me explicó todo pedí un bistec cebollado con arroyo habichuelo y amarillo no voy a pedir voy a pedir un o dos o sea estamos en PR vamos a ver hace tiempo que no me como un bistec cebollado vamos a ver qué tal es el bistec cebollado aquí en Don Carlos este rico miren esto miren esto miren bistecito en cebollado amarillo y las habichuelitas mira uy bueno voy a ya tú sabes que nosotros somos albañiles los puertorriqueños bueno nosotros cogemos dije nosotros con J cogemos la habichuela la mezclamos con el arroz y le damos vuelta y el amarillo lo picamos y nos metemos ahí dentro y hacemos un junte o sea porque somos así somos albañiles déjame hacer el junte empiezo a probar y te doy mi opinión llegó el momento de probar arrocito gabichuela el arroz está suertecito ok el arroz muy bueno las habichuelas tienen buen sabor me gusta un poquito la habichuela un poquito más espesita le encontré un poquito de agua el sazón de la habichuela está bueno este se nota que es el sazón de Puerto Rico los amarillos están en la madre los amarillos están mira arrocito y la habichuela y mira el amarillito mira ahora vamos al bistec porque el bistec cebollado hay que ver si queda duro queda blandito vamos a coger otro pedazo el bistec en sazón está perfecto el nivel de sal está perfecto la cebollita voy a coger una cebollita sola muy buena la cebollita pero el bistec está un poquito duro el bistec pero este que les puedo decir el sabor está riquísimo y mira estos dientes son míos o sea yo muerdo duro en resumen están bastante buenos y la verdad es que miren el amarillito la verdad es que el sazón boricua está en el plato así que yo voy a seguir comiendo y ahorita hablo más con ustedes está barato estoy más lleno que el concierto de Balmoney estoy más lleno que la gira de Daddy Yankee miren esto miren esto ¿qué te puedo decir? se acabó lo que se daba tan pronto salga al estacionamiento para no hablar alto aquí te voy a dar el review total del restaurante Don Carlos en Ciales ay María hacía tiempo que no me comí un platito así ok esto sí es imperdonable yo no sé si el dueño se llama Don Carlos o si Don Carlos era familia porque a veces la gente monta negocio y dice no que mi papá se llamaba pero si Don Carlos está vivo se llama Don Carlos Don Carlos ¿cómo es posible? ¿ah? ¿cómo es posible que usted no tenga un café negro expreso aquí en el restaurante? estamos en Ciales Ciales y Puerto Rico es una de las cunas de los mejores cafés del mundo ¿cómo es posible que no haya un expreso? tengo que superar esto ahora mismo estoy en depresión Corillo 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 Terrícolas saliendo de aquí del restaurante Don Carlos la comida fue a 9 pesitos la botella de agua a 1 pesito y yo los redondí o sea eran 10 yo los redondí a 15 para darle propina a la mesera la mesera fue excelente excelente en términos de la comida pues ya usted sabe tengo que decirle coño no hay café mano fallaron ahí en el café el sabor estaba muy bueno el bistec estaba un poquito duro ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? el sazón de la bichuela bien bueno me hubiese gustado un poquito más espesa pero en términos generales les recomiendo el sitio porque mira todo esto está bien bonito mira bien bonito estamos en el medio del campo en Ciales tiene una vista chévere el sitio está bonito o sea que en términos generales para venir pasarla chévere en familia lo recomendamos y ustedes saben que yo no me puedo quedar sin tomar el café y aquí este sitio se llama cafeína no sé si ven el rótulo allá arriba que dice cafeína me encanta o sea ya amo el sitio ya lo amo y no he probado y no he probado el café mira esto mira que chulo mira mira que chulo mira mira que lindo mira la decoración mira que bonito mira mira que espectacular wow me gusta mucho 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 y les voy a enseñar un poquito de la vista que hay aquí ay 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 mira la vista mira la vista mira tranquila es que no la voy a grabar tranquila oye no sabía que había reunión aquí de quinceañeras no sabía no la voy a grabar no la voy a grabar tranquila es que hay tres quinceañeras tres quinceañeras que están aquí y andan es capaz y entonces no pueden salir de aquí porque las chotean las chotean mire que chulo mire que chulo esa vista mire me gusta esto aquí mucho el café es bueno mire fui a comer a don Carlos y no hay café allí hay que mire hay que cerrar como es posible que un sitio en Ciales no tenga café no aquí aquí me lo voy a tomar bueno este gente me gusta mucho mire que lindo mire que lindo todo esto bueno las quinceañeras quedaron allí mire que lindo mire los cafés aquí cafés artesanales mire que cosa bonita mira 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 no no esto está espectacular así que déjame pedir mi cafecito aquí en cafeína en Ciales y rápidamente aquí leo un letrero que dice café pendiente y que es café pendiente son una iniciativa que tienen esta gente aquí muy pocos sitios la tienen yo creo que había otro sitio que yo lo había visto pero esto es bien chévere hay personas que son de escasos recursos que están apretaditos y no tienen para su cafecito tú sabes y se quieren dar un buen cafecito pues entonces uno deja un café pago aquí y cuando viene una persona debajo de recursos o ellos visitan lugares de envejecientes cosas así les llevan su cafecito y entonces vamos a hacer algo yo no voy a dejar un café pendiente yo voy a dejar tres cafés pendientes para pagar tres cafecitos porque uno nunca sabe y lo que uno da con amor el universo se lo multiplica Dios bendice al dador alegre así que si tuvieras aquí a cafeína métete una cosa en la cabeza pero te la metes hasta adentro número uno te mueves un buen café y número dos deja tu cafecito pendiente esto es una cosa espectacular mire esa tacita mira, mira, mira ave maría eso es café puñe pe fucking r resulta que esta joven además de ser barista es repostera y miren esto yo acabo de comer no pedí postre porque digo espérate déjame comportarme con los postrecitos pero imagínate quién le puede decir que no a un flan de café a un flan de café espérate vamos a probar esto a ver si es verdad que el gaspera mmm a ver wow ahora mismo yo te quiero besar ahora mismo yo te quiero qué bueno este gente tienen que escuchen lo que voy a decir que tienen que venir a cafeína enciales porque el café el postre el ambiente todo aquí está en la madre yo sigo con mi flancito aquí ya comí ya bebí café ya me comí el flancito de café que estaba en la madre y ya estoy estacionado aquí mire allá allá bueno yo espero que se vea bien allá en la planta la planta química dice we create chemistry y se llama BASF así que ahora a las 3 de la tarde tengo la segunda charla para el grupo de por la tarde y ya de ahí para el hotel a bañarme a comer alguito suave para irme a entrenar al gimnasio con un amigo mío porque no se puede dejar de entrenar o sea si tú viajas no es excusa hay que hacer ejercicio ya terminó mi jornada de trabajo de hoy ya di las dos charlas me encantó o sea la charla de por la mañana super buena la gente la reacción me encantó la gente de por la tarde el turno de por la tarde super bueno me parece que voy a estar dando otra por zoom al grupo de por la noche van a ver si coordinan para el lunes que viene pero estoy bien contento y sobre todo bien contento de volver a sentir todo ese cariño el amor de mi gente de mi gente aquí en Puerto Rico me encanta como me han recibido yo pensaba que después de dos años pues no iba a ser lo mismo pero siento incluso que la gente me quiere más ahora estoy tan agradecido de la vida de la gente de la oportunidad que tengo de trabajar en lo que hago en lo que me apasiona estoy agradecido de las oportunidades que se me ofrecen estoy agradecido incluso de las cosas que no han salido bien de los momentos difíciles así que la verdad que la he pasado brutal espero venir pronto a Puerto Rico de nuevo este no va a ser el último video de Puerto Rico me parece que voy a grabar otro más pero si te gustó este video dale like si no te gustó dale dislike pero déjame tu comentario porque yo lo leo ok te quiero y me quedo corto y nos vemos en el próximo video hey que está pasando hey que está pasando hey que está pasando hey que está pasando la madre la madre la madre la madre la madre la madre